Buenos días, presidente. Pues, sobre el tema de los gobernadores, lo que ellos decían en torno al tema de seguridad, de que se levantan de la mesa la coordinación en torno a fuerzas federales, es que podrían abrirle la puerta al crimen organizado. Y entonces, en ese sentido, ellos lo que piden también es rectificar la decisión que tiene la federación en torno a ese tema. ¿Sí podrá haber rectificación en torno a esta situación? ¿Y si esto no considera que pudiera abrirle la puerta a grupos del crimen? No, al contrario. Si actúa el gobierno federal, como es su responsabilidad, en delitos del fuero federal, se va a procurar que siempre se proteja a los ciudadanos. La Guardia Nacional es para eso. Es para que esté protegiendo a los ciudadanos. En el caso de Chihuahua, lo que están pidiendo es que se salga la Guardia Nacional. Sí les comenté, el mismo día que hacen la manifestación, a la presa La Boquilla, aparece en Estación Ahumada, que por cierto, lleva el nombre de Ahumada, es un general que fue gobernador de Chihuahua en la época de Porfirio Díaz, que es un pueblo que está entre Chihuahua y Juárez. Ahí está el municipio. De La Boquilla a Ahumada, no tienes un plano de Chihuahua. El Estado grande de México es el Estado con más territorio. El segundo es Sonora. Pero lo que quiero es que podamos darnos cuenta de que no es un movimiento sólo relacionado con el agua, claro, ese es el propósito ahora. puede ser primero un plano y luego si hay la manta sobreahumada para que vean qué demandaban. Mientras seguimos. Sí, ayer lo que decía el gobernador Javier Corral después de esta plenaria de la Alianza Federalista es que toda esta situación se dio a raíz de una mala interpretación, de un malentendido, una información mal dada a usted en torno a una reunión que se dio en febrero cuando lo que decían los agricultores es que Chihuahua entregaba a Sinaloa y Sonora cerca de 6 mil millones de metros cúbicos y lo que se había entendido en realidad era que estaban pidiendo 6 mil millones de pesos que a raíz de esa mala interpretación que después se rectificó fue que comenzó esta situación de señalar a los agricultores como extorsionadores incluso y que eso bueno pues levantó el enojo que incluso ellos no están en desacuerdo en entregar el agua y que le corresponde a Chihuahua porque esta se extraería de las presas las vírgenes y el granero pero que no están de acuerdo con extraerla de la boquilla entonces en ese sentido preguntarle si fue esa la razón por la que se comenzó a dar es muy claro le corresponde a entregar a Chihuahua una cantidad de agua y han entregado el 56% y todos los otros estados ya entregaron el 100% ¿Tiene que ser de la boquilla la extracción de esta agua? Para que se cumpla en el tiempo porque tenemos un plazo que es el mes próximo y porque del otro lado pues nos piden que el agua sea de esa cuenca porque así están los compromisos hay ofrecimientos que se hacen incluso de presas que están en territorio nuestro de entregar hasta dos veces el agua que se debe de entregar con el propósito de cumplir y evitar que Chihuahua entregue el agua pero del lado estadounidense no aceptan y no aceptan porque dice esto es lo que se tiene pactado entonces miren vamos a regresar porque ya está aquí está la boquilla aquí está Delicias aquí está vamos a decir el conflicto de aquí a Villa Ahumada son 423 kilómetros la vez pasada yo dije que bueno hablé de Delicias dije 300 423 cuando se lleva a cabo esto este movimiento el mismo día hay mantas acá pidiendo que salga la Guardia Nacional si ustedes ven a ver si pero ahí si ya no alcanzo ayúdame que dice si esta es una manta que apareció ese día mientras estaban los sucesos de la boquilla en Ahumada que dice fuera no los queremos aquí rechazo total a la Guardia Nacional y dice los ciudadanos ahumadenses nos manifestamos en contra de la Guardia Nacional en nuestro municipio tenemos la mala experiencia de las autoridades militares y federales que han abusado y violado los derechos humanos durante su estancia en Ahumada por lo que tenemos temor de que nuestros hijos y familia sufran maltrato físico y violaciones por parte de la Guardia Nacional les advertimos que no vamos a permitir su instalación porque solo vienen a abusar de nuestros hijos y familias y a interrumpir la tranquilidad y la paz en la que vivimos los ahumadenses siempre que llegan a los pueblos y comunidades abusan de su autoridad lo vemos a diario en las noticias ¿quién sabe qué noticieros ven? pero bueno este esto es lo que está sucediendo entonces no hay ninguna violación al pacto federal y en caso de que hubiese una violación hay instancias para eso son las controversias constitucionales y tienen que ver con el poder judicial pero no no así ¿cómo lo van a destrabar presidente? porque pues están ustedes separándose aceptar aceptar el compromiso o cumplir el compromiso los exgobernadores que participan presidentes municipales han en otros gobiernos cumplido ¿por qué ahora no? ¿no tienes la gráfica de los cumplimientos? es que se metió el proceso electoral y a lo mejor están viendo encuestas y no están muy bien parados con la gente y piensan que con esto van a a remontar a sacar votos pero no se vale que se actúe así que hay responsabilidad y mucho menos que se arriesgue a la gente además de un conflicto internacional es vil politiquería claro que aquí en el reforma y otros programas pues le dan vuelo a este asunto pero qué bien repito que existen las mañaneras para que se conozca también nuestra opinión bueno yo quisiera plantearle también un segundo tema igual en lo que encuentra la gráfica que también ya nos la informaron en otra ocasión hace unas semanas presidente yo le planteé el asunto de la desaparición de los dos jóvenes en Azcapotzalco aquí en la Ciudad de México ya han pasado 27 días y no se tiene ningún avance no se sabe el planteamiento de la familia pues sí es justo que no haya solamente que solo no haya colusión entre quienes estén integrando la investigación y quienes pudieran ser los los probables responsables son 27 días que no se saben dónde hay dos jóvenes usted hablaba de desaparecidos es una situación complicada en la que en muchas ocasiones bueno pues no quisiera haber que se dieran más cifras de personas que no se sabe dónde están un menor de edad que queda sin su mamá en el caso de Carla pues deja un menor de edad que pues cuando pregunta dónde está su mamá qué se le contesta qué va a pasar qué pasa en este tipo de casos presidente en los que pasan hay evidencia de que estuvieron las personas ahí desaparecen en cuestión de dos minutos no se avanza en la investigación a pesar de que de repente salen boletines con información que bueno pues se tiene desde hace días qué ha pasado con este caso y cuánto más tiene o sea cuánto tiene que esperar una familia para tener resultados de pues saber dónde están las personas que desaparecen de un momento a otro en la plena capital del país sí es muy lamentable esto y está atendiéndolo el gobierno de la ciudad y ellos tienen que seguir informando sobre este dónde están estas personas desaparecidas y este que se haga justicia y tiene que ser pronto como tú lo planteas y estoy seguro que están haciendo su trabajo lo que pasa es que son cuestiones complejas difíciles pero no hay ni indolencia ni negligencia porque tanto la jefa de gobierno como la fiscal son mujeres honestas con convicciones gente buena y deseosas de que haya justicia vamos a pedir que informen de nuevo son hechos que no quisiéramos que se presentaran pero vamos a seguir pidiendo que haya justicia la situación es justo esa pensar si ya pasó un mes para personas que se sabe que estuvieron ahí que no pasará en los casos que pasan años y años ya como lo planteaba la compañera que son los propios familiares o sea la necesidad de que tengan que salir ellos a buscarlos porque las autoridades no responden o porque pues no dan solución cuál va a ser como la salida la diferencia con los gobiernos anteriores es de que nosotros estamos comprometidos con la justicia las autoridades anteriores no les preocupaba el que se encontrara desaparecidos el que se castigara a los responsables era un desorden porque las autoridades eran parte del problema ahora son parte de la solución no quiero seguir pues este repitiendo pero imagínense cómo estaba el gobierno de Felipe Calderón teniendo a García Luna de secretario de seguridad y lo peor el silencio ni informaban ni los medios les preguntaban nada al contrario García Luna hacía tours al búnker que tenía y llevaba a los periodistas y salían los periodistas a escribir de que era la maravilla lo que se estaba haciendo y que eran profesionales profesionales ¿cuándo han visto ustedes un reportaje así en favor de la secretaria de la defensa la secretaria de la marina de la guardia nacional de seguridad pública un reconocimiento a Alfonso Durazo por lo que han hecho un reconocimiento a Alejandro Hertz no eran aplaudidores de los que ya no están se dedicaban a eso a lavarlos a quemarles incienso grandes reportajes bueno hasta montajes entonces ahora es distinto independientemente si hay reconocimiento o no los servidores públicos que están encargados de garantizar la paz la tranquilidad están aplicados no hay contubernio y hay a pesar de las dificultades muchísimas más posibilidades de dar con responsables y castigar a los responsables y de avanzar en el combate a la delincuencia porque son servidores públicos honestos eso es Claudia Sheinbaum Ernestina Godoy entonces ahí vamos poco a poco si solo se espera que no sea una cifra más de personas desaparecidas por muchos años no es una preocupación que tenemos y no consideramos a los desaparecidos como una cifra un dato un número no es un asunto cuantitativo es un asunto humano es un asunto humano a ver ¿qué es el el pago de agua? ¿qué es el el pago de agua? este es Chihuahua entonces le voy a pedir a la directora de Conagua que venga para que les explique este cuánto han entregado de agua otros estados porque si no vamos a estar hablando de cuestiones accesorias y no vamos a ir al punto ¿sí? ¿sí? ¿sí?